más adelante desde el lugar donde se encontraba antes y eso deja en evidencia la magnitud de la fuerza que tiene el mar y la naturaleza cuando quiere hacer la suya. Yo he estado en otras tragedias con fenómenos naturales también pero esto es lejos lo más fuerte que he visto en términos naturales. Al lado mío está un barco que estaba antes en el puerto y terminó acá. El mismo tren pesa varias toneladas y terminó completamente sacado de sus rieles y muchos metros más adelante de donde se emplazaba. Todavía hay claros indicios de la tragedia, del fuerte terremoto y del posterior tsunami aún cuando han pasado más de un mes ha sido súper difícil la tarea de reconstrucción, de despejamiento de las vías y la gente está tratando también de buscar cosas que le sirvan para poder reconstruir sus casas. Todos los días veo gente que agarrea cosas que les puedan ser útiles ya que lo perdieron completamente todo. Hay personas que solamente se quedaron en pijama o en ropa interior cuando arrancaron del tsunami. Esta era una zona muy concurrida y muy turística y quedó completamente en ruina. Nos encontramos ahora en los bloques del Cerro Higgins donde producto del terremoto y la mala construcción los edificios terminaron por colapsar. Al menos 80 personas quedaron sin hogar y en la parte de atrás de los bloques fallecieron dos familias con ocho integrantes. En eso quedaron dos niños huérfanos, uno en cada familia y la vida por completa destrozada. Se puede ver y es evidente que el edificio no estaba en condiciones mínimas de resistir un sismo de mediana intensidad. Los pilares están rotos por completo con deficiencias inmensas en la construcción y los bloques que vemos que parecieron ser de dos pisos en su momento fueron de tres pisos. Lo que pasó fue que el primer piso colapsó por completo, se hundió y el segundo y tercer piso terminaron por aplastarlo. La vida, entre sus múltiples caminos nos pone a las personas indicadas en el momento preciso ni antes ni después. Un día me aprestaba a tomar una fotografía de un montículo de adobe y una bandera chilena. Una joven se acerca y me da su aprobación como si se tratara del último retrato de algo que le pertenecía y dijo Si, es una bonita foto puedes tomarla. Esta ruma de palos era mi casa y donde estamos ahora murió mi hija. Así, conocí a una mujer tan valiente y que hoy nos sorprende y nos da una gran lección de vida con su fortaleza. Escuchando el llanto de la Josefina el grito más ensordecedor entre llantos de ella el ruido de las copas de vidrio, de muralla que gente gritaba que yo no veía y no sabía por dónde sacar a la niña. Abrí puerta la puerta principal de la casa pedí ayuda todos corrían en ese momento sentí que estaba sola y escuchaba el llanto de ella y sentía y yo le hablaba hija, hija no hubo caso hasta que el llanto lo tengo hasta el día de hoy en mi cabeza. Después de eso no lloró más que no sabía si estaba realmente muerta o la podría sacar y revivirla después no sé cómo. La dejé ahí y fui a pedir más ayuda y vinieron a ayudar rompieron los ventanales de mi casa para poder meterse la casa de este otro costado estaba la muralla pero toda hacia mi casa se cayó completa eran unos bloques tremendos hasta que bomberos, carabineros me dijeron ya hija váyase viene el mar viene el tsunami viene el río y yo anestesiar no sé cómo ya dije me voy pero lo único que les pido sáquenme la niña yo sé dónde está yo sé el lugar preciso dónde está sáquenla quiero darme el gusto y de enterrarla yo no como mucha gente todavía no puede encontrar a sus familiares hay mucha gente perdida en el río quizá dónde fue a parar esa gente que no han podido encontrarla bomberos carabineros fue yo creo que la primera niña que rescataron y bebé que rescataron esa noche o en la madrugada no sé a qué hora sería el rescate y la vi la limpie la abracé le di un abrazo y estuve un rato con ella y ahí lloré lloré lo que tenía que llorar quizá y y no podía hacer nada más ¿has ido al cementerio últimamente? sí me doy el tiempo de ir sus dos veces a la semana le llevo flores le converso y yo creo que me da fuerza cada vez que voy me da fuerza la siento en este instante aquí a mi lado que está revoloteando alrededor mío la siento que ella está riéndose y gozándola pero infinitamente yo sé que hay que dejarla descansar pero la siento aquí presente en este momento yo la siento acá conmigo y en todo este tiempo no ha dejado de estar está en mi corazón está en la mañana durante el día durante la tarde en la noche en mis sueños siempre está presente ¿no has tenido tiempo para el luto para un luto personal o ha sido demasiado intenso este tiempo entre la tragedia sí los primeros días no me di el luto para nada el luto me lo estoy dando ahora ahora la siento más que me hace falta la niña entonces como que ahora yo estoy viviendo mi luto antes no antes yo como te decía yo tenía la facilidad de entrar cuando yo quisiera a ver a la niña entonces yo la sentía viva ahí conmigo y además yo la estaba viendo la veía cada rato cada 20 una hora dos horas yo estaba ahí y la veía estaba conmigo pero ahora que no la tengo viene esa desesperación y que te dan ganas de ir al cementerio llegar al lugar y ver que está ahí y no me cae en la cabeza que está ahí y que digo yo podía haber dado más esa noche yo debería haberme atrevido y haber tratado de hacer hasta lo imposible estoy segura yo sé que hizo hasta lo imposible yo estoy segura pero uno yo soy autoexigente entonces yo sé que podría haber hecho más es como quedé así con esa sensación yo podría haber dado más de lo que fui lo que fui capaz de dar uno siempre espera que los hijos nos entierren no yo enterrar a mi hija y era un angelito un angelito que era inocente que no tenía por qué morir en estas circunstancias si tú me preguntas si tengo rabia sí si tengo rabia si tengo pena tengo pena si estoy frustrada sí me siento como frustrada pero frente a todo eso estoy optimista porque sé que voy a ser capaz y de salir adelante yo sé que voy a de dónde voy a sacar fuerza y garra no sé pero Dios me da fuerza y la niña me da fuerza desde luego que sí y nos sorprende mucho la fortaleza que has tenido y de verdad te agradecemos mucho por tu tiempo y por inyectarnos de alguna manera mucha más energía pese a toda la tragedia y a todo tu sufrimiento nos estás dando una tremenda lección un angelito la disfrute tanto pero está bien el día está bien yo no la tonta que está sufriendo ellos están riendo se están descansando y Lo que el hombre se ha demorado en construir en más de 100 o 200 años, precisamente para el bicentenario de Chile, la naturaleza de manera muy caprichosa también lo ha quitado en el lapso de dos minutos y con un gran abrazo de mar en dos horas. Queda pensar que nosotros no somos nada más que seres que pululan sobre este mundo, pero también tenemos la capacidad de entenderla, de entender la naturaleza y sobre la misma situación reconvertirnos, reacondicionarnos y reinventarnos todas las veces que podamos. La gente de la región del Maule ha tenido esa capacidad, ha podido ver y ha aprendido la lección y también tiene las ganas de salir adelante, tanto así que ha inventado un muelle provisorio y eso habla de las grandes ganas que tienen de salir adelante, prosperar y darle alimento a sus hijos. Queda una gran lección, algo importante que contar para las futuras generaciones. Como cada acto que realizamos tiene una consecuencia, la vida nos da la posibilidad de reaccionar positiva o negativamente frente a los hechos. Muchas veces desaprovechamos a quienes están a nuestro lado. Nunca es tarde para valorar a quien simplemente pasa cada día a nuestro lado y no lo vemos. Podemos saludar a quien nos atiende en el supermercado y preguntar ¿cómo estás? No cuesta nada hacernos sentir personas. Una sonrisa puede cambiarlo todo. Cuando el dinero no valía nada, después de los saqueos, hubo que ser vecinos, amigos y personas. Y muchos recibimos de quienes no esperábamos una mano, una ayuda, una mano de quienes ni existían en nuestras vidas. A veces la vida nos demuestra a quien manda y nuestra soberbia es mejor guardarla en un lugar donde no pueda salir. Y dejar salir el amor, un sentimiento a veces olvidado y otras tantas disfrazado con marcas, días especiales y spots publicitarios. El amor no tiene día, el amor es un don, el amor nos hace fuertes, el amor nunca muere.